Aprendí a escuchar, gritando, aprendí a dudar, confiando, aprendí a sufrir, queriendo, aprendí a llegar, esperando, guardo bien las marcas de cada lección, porque lo que duele enseña. La ignorancia es la cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué, de cuán profundo es un río me entero, solo cuando me doy el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo, aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de exagerar, de asumir, de romperre, de fallar, de todo eso aprendo. Aprendí a evadir, confrontando, aprendí a elegir, descartando, aprendí a pelear, resistiendo, aprendí a acertar, fracasando. Mi cabeza no es un vaso por llenar, es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo un poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo, aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de exagerar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendo. Y aunque el cuestionarme haga resbalar a la prudencia, Sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiantes, en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de exagerar, de asumir, de perder, de fallar. Aprendí a volver mientras fui yendo, aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de exagerar, de asumir, de perder, de fallar. De todo eso aprendo. De todo eso aprendo. De todo eso aprendo. De todo eso aprendo.